¿La economía en México está cayendo? El Banco de México ha anunciado que los billetes de 20 pesos, tanto el modelo con la imagen de Benito Juárez, como el conmemorativo del Bicentenario de la Independencia, serán retirados de circulación en los próximos años. Esta decisión se basa en un estudio técnico y de costo-beneficio que determinó que es factible y benéfico que los billetes de 20 pesos sean retirados de la circulación para dar paso a la nueva era de las monedas. Se espera que los billetes conmemorativos de 20 pesos, que fueron los últimos en ser fabricados, permanezcan en circulación entre 3 y 5 años, después de los cuales se irán retirando gradualmente hasta su extinción. El Banco de México no ha proporcionado una fecha exacta para la salida de circulación de estos billetes, pero ha indicado que, con el tiempo, las monedas liderarán el mercado. Esta medida ha generado un aumento en la demanda y el valor de los billetes de 20 pesos que están siendo retirados de circulación. Sin duda, una triste noticia para las y los mexicanos, pero no faltará la persona que guarde sus billetes de 20 pesos y busque que estos últimos incrementen su valor con el tiempo. ¿Qué opinas de que dejará de estar en circulación el billete de 20 pesos? ¿Crees que sea una buena idea sustituir los billetes por monedas? Recuerda que somos sin puntos ni comas. Si te gusta este tipo de contenido, dale a like y comparte. Eso nos ayudaría a crecer y a seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias.